En el Día Internacional de los Derechos Humanos y por segundo año consecutivo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos originarios hacemos pública nuestra visión sobre la situación de estos derechos en Chile, así como sobre el urgente desafío que su realización plantea al Estado y a la sociedad chilena. A continuación, algunos de los representantes de las organizaciones que dieron forma a esta visión y a este informe de la sociedad civil y de los pueblos indígenas sobre los derechos humanos en Chile, comentaremos los principales contenidos de este informe. Nos acompañan Francisco Durán, del Centro de Estudio del Desarrollo Alternativo CENTA, José Elwin, del Observatorio Ciudadano, Flavia Liberona, de Fundación Terram y, ¿qué les habla? Rosario Puga, de Corporación de Desarrollo de la Mujer Enamorada. Lo que queremos es, en conjunto, dar una visión de algunos de los aspectos fundamentales de este informe que quiere dar cuenta de la mirada de las organizaciones de la sociedad civil sobre el Estado de los Derechos Humanos en nuestro país y quien va a facilitarnos el conocimiento de algunos de los rasgos fundamentales de este informe es quien ha encabezado la iniciativa, José Elwin, Observatorio Ciudadano. José, ¿cuáles son los rasgos generales de este informe que vamos a estar destacando en este diálogo que quiere finalmente provocar la lectura del texto y, por supuesto, su difusión, precisamente para animar el debate sobre los derechos humanos en nuestro país? Bueno, primero señalar que aquí hay un esfuerzo que se repite, como señalaba por segundo año, de muchas organizaciones de sociedad civil y de pueblos indígenas, organizaciones ambientales, organizaciones que trabajan temas de discriminación de género y el informe tiene por objeto posesionar una voz de la sociedad civil y de estos sectores frente a la que nosotros consideramos crítica realidad de derechos humanos que existe en el país. Ello en el marco, ¿no es cierto?, del Día Internacional de los Derechos Humanos y también en un contexto en que otras entidades, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también da a conocer su informe. Nosotros hacemos un análisis de contexto para posteriormente analizar el conjunto de derechos que a nuestro entender tienen una situación más crítica en el país, derechos tanto civiles como políticos, económicos, sociales y culturales, individuales algunos y otros derechos colectivos, todos derechos que han sido reconocidos por el Estado de Chile al ratificar tratados internacionales que los contienen. El contexto del 2011 nos parece, por un lado, tremendamente preocupante desde la perspectiva de los derechos humanos y de la incapacidad de la institucionalidad vigente para avanzar en el reconocimiento jurídico o en la implementación material de políticas públicas para acoger, para materializar estos derechos. No hay, en realidad, grandes avances si uno analiza los proyectos de ley, el trabajo del Parlamento, en términos de reconocer jurídicamente esos derechos humanos, tanto individuales como colectivos. Y por otro lado, nosotros notamos que hay evidentes retrocesos, particularmente en lo que tiene que ver con la respuesta del Estado frente al descontento, a la movilización social y a la protesta de numerosos sectores, no solo de los estudiantes, sino que también de movimientos regionales que protestan en contra del centralismo, de movimientos ambientales o de movimientos locales, ¿no es cierto?, que se ven afectados por grandes proyectos que deterioran el medio ambiente, movimientos indígenas, movimientos de mujeres, etc. Lo que notamos ahí, claramente, es que el Estado, lejos de dar acogida, de dar respuesta a las demandas de estos sectores, ha limitado su derecho a la protesta social, que en esencia la protesta social es una manifestación del derecho de reunión y de la libertad de expresión, y la ha limitado de una manera severa que vulnera estos derechos humanos fundamentales. Ahora, nos parece también que hay un momento particularmente interesante en el sentido de que hay un despertar ciudadano, de que hay este descontento, no solo se traduce en las encuestas, ¿no es cierto?, y en la baja credibilidad que tienen las instituciones públicas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en la opinión pública, sino que también en una acción colectiva que reclama el reconocimiento de derechos, y tal vez el mejor ejemplo es el del Movimiento Estudiantil y sus movilizaciones, que concitaron el apoyo de gran parte de la ciudadanía, las encuestas más recientes del mes de noviembre dan cuenta de que el Movimiento Estudiantil mantiene un 70% de aprobación de la ciudadanía, ello en contraste con el 60% en promedio de desaprobación de la actuación del Ejecutivo y de la actuación del Legislativo, y un porcentaje también incluso superior de desaprobación del actuar de los partidos políticos. Ahora, esa movilización, ese descontento se enfrenta a un muro, ¿no es cierto?, que ha estado por largo tiempo y que este año, que concluye, se ha hecho evidente que impide la profundización democrática y que es la piedra angular que impide, ¿no es cierto?, avanzar en la reforma, en que muchas de las organizaciones en que nosotros estamos involucrados, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, ambientales, de pueblos indígenas, estamos empeñadas. Nos referimos a la Constitución y reflexionamos en torno a la urgente necesidad de generar transformaciones en el marco institucional vigente, porque de otra manera ese muro de contención va a impedir el reconocimiento y la profundización de la democracia en temas que atañen a cada uno de estos movimientos. Eso es como el marco general de un año, ¿no es cierto?, que en términos generales es crítico, es negativo en cuanto a la vigencia de esos derechos humanos individuales y colectivos, derechos de las personas, decimos, y derechos de los pueblos, pero que también genera expectativas, pero que plantea desafíos hacia la sociedad civil a los que sería interesante referirse luego de hacer una mirada a cada uno de estos derechos que son analizados en el informe. ¿En qué contexto se analizan en este informe los derechos medioambientales? Tomando en cuenta lo que dice José, que estamos enfrentando una situación en que no ha habido avance significativo en las acciones afirmativas de los derechos de las personas, ni tampoco hemos visto en realidad una postura proclive al diálogo por parte de los distintos actores del Estado para profundizar los derechos humanos de las personas en este momento histórico. Clavia. Nosotros lo que hacemos aquí es un análisis desde distintos ángulos en relación a los temas ambientales. Lo primero es dar cuenta, digamos, que a partir del 1 de octubre del 2010, Chile tiene una nueva institucionalidad ambiental, una institucionalidad que cuenta con un Ministerio de Medio Ambiente, una superintendencia ambiental y un servicio de evaluación ambiental. Sin embargo, esta nueva institucionalidad tiene varios problemas. El primero es que todo lo que tiene que ver con derechos a la participación ciudadana no fue bien recogido en esta reforma y por lo tanto hoy día yo diría que todas las demandas que habían respecto a la institucionalidad antigua no se incorporaron y tenemos una participación ciudadana débil, no vinculante y en ese sentido hay claramente problemas con esta nueva forma, digamos, de institucionalidad ambiental. Además de ello, desde la creación de esta nueva institucionalidad se disuelve lo que era antes la Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA, y la autoridad ambiental hoy día no tiene facultad fiscalizadora y sancionatoria en materia ambiental por un arreglo político que hubo que la Superintendencia de Medio Ambiente no está operando y por lo tanto hoy día todas las personas, todos los habitantes del territorio nacional que quieran que haya fiscalización o sanción en la normativa ambiental esto no existe, digamos, hay un vacío legal y las empresas pueden estar contaminando, los lugares pueden ser contaminados indiscriminadamente y la autoridad ambiental no puede hacer nada. La única cosa que puede hacer la autoridad ambiental en esta materia es fiscalizar lo que se llaman las resoluciones de calificación ambiental, o sea, las resoluciones mediante las cuales se aprueban proyectos de inversión, pero no las normas de calidad, no las normas de emisión, no los planes de descontaminación, lo cual es súper grave y recién ellos han reconocido esto a través del Subsecretario de Medio Ambiente cuando ocurre el último episodio crítico de contaminación en la Escuela de la Grea el 24 de noviembre, donde todas las atribuciones hoy día en materia de contaminación las tiene el Ministerio de Salud y no el de Medio Ambiente debido a este vacío. Otro tema que recoge esta mirada también es justamente lo que está pasando en la Bahía de Quintero y particularmente en la Escuela de Puchuncabí y la Grea, pero hay que entender que esta bahía viene desarrollándose como un polo industrial desde la década de los 60, de 1960 más o menos, y donde se han ido instalando distintos tipos de industrias contaminantes, entre ellas termoeléctricas, que han ido saturando la zona, contaminando, ahí hay un plan de descontaminación operando y sin embargo vemos que hay episodios de contaminación recurrente, las comunidades locales reclaman, digamos, que hay alta incidencia de cánceres en la población, sin embargo no hay ningún monitoreo permanente desde el Ministerio de Salud ni desde el Ministerio de Medio Ambiente, los monitoreos los hacen las empresas, y por lo tanto ahí hay un tema súper fuerte de vulneración de los derechos, donde lo que nosotros creemos es que el Estado debe actuar, debe paralizar estas industrias, y realmente mirar la situación que hay de fondo. Y tal vez un último tema que está muy ligado a los temas de generación eléctrica, es todo el estallido social que se provoca con la aprobación del proyecto Hiduray-SEN, donde previo incluso a las manifestaciones estudiantiles, la gente en todo Chile sale a la calle, hay manifestaciones masivas, pero que no solo dan cuenta del rechazo al proyecto Hiduray-SEN, sino que este se transforma yo diría en un emblema de la injusticia ambiental, de la vulneración de derechos que sufren muchas comunidades en el territorio nacional respecto a la instalación de proyectos de generación eléctrica, ya sean hidroeléctricos, de pasada termoeléctricos, y finalmente a todo lo que tiene que ver con los derechos de agua, y lo que uno, si uno analiza y ve lo que ocurre en ese periodo, ve que las demandas son que no queremos que se intervenga la Patagonia, queremos la recuperación de los derechos de agua, y no queremos un montón de proyectos termoeléctricos, hidroeléctricos, que se desarrollan o han sido aprobados irregularmente, yo diría, por el sistema ambiental chileno en el último tiempo. Francisco, en parte del informe se señala que en materia de derechos económicos, sociales y culturales se ve con preocupación cómo se mantiene y se agudiza la desigualdad, y se destaca uno de los rasgos de esa desigualdad que tiene que ver con la calidad del trabajo, como uno de los problemas pendientes respecto a los derechos de las personas en ese ámbito. Se habla de que nuestro país está muy lejos del trabajo decente al que aspira a la Organización Internacional de Trabajo y IT. La situación de la desigualdad, ¿cómo afecta el Estado de los derechos humanos en Chile? Bueno, primero que nada nosotros abordamos ese tema de desigualdad desde la educación. Voy a referirme específicamente a eso, después voy a unirlo con otros temas. Lo de la educación, la sentencia preliminar sobre el tema de la desigualdad vinculada con el derecho a la educación tiene que ver con que como está actualmente el esquema constitucional tanto normativo más que regulatorio de la educación no se ha avanzado absolutamente nada. O sea, está igual que hace los últimos 30 años. ¿Cuáles son las pruebas o cómo uno puede constatar eso? Eso lo hizo Movimiento durante este año. Lo que hizo fue más allá de abordar el tema por ejemplo de equidad, calidad, institucionalidad, financiamiento, que son los temas que generalmente surgen cuando se trata del tema de la educación, lo que se puso en el tapete este año y va a estar también el próximo año es un tema mucho más sustantivo que es el tema del derecho a la educación. ¿Qué significa eso desde el punto de vista constitucional? Es que no existe la relación que existe entre el que accede a la educación en general y el que lo provee. Esa relación está fragmentada o distorsionada en el sentido de que no existe un resguardo o una garantía a partir de la cual los que asisten a la educación puedan tener o reclamar o hacer valer ese derecho. Es decir, lo único que pueden hacer es ir a las instituciones como el SNAP que es el Servicio Nacional del Consumidor y tener esa relación como consumidor de la educación y no como desde el punto de vista de la constitución como una garantía constitucional. Eso sea generalmente por dos cosas. Primero, porque la constitución garantiza el derecho de la educación solamente desde el punto de vista de quien lo provee. O sea, solamente la constitución garantiza la libertad de enseñanza, la autonomía de las instituciones, entre otras cosas, y no garantiza el contenido de ese derecho, que es decir, la calidad. Es decir, la masificación de la educación no ha ido en paralelo con la resignificación de la constitución en el sentido de la calidad de la educación. La calidad, más allá de que se apruebe o no la ley sobre incorporar la palabra calidad en la constitución, no significa que vaya a ser recuerda. Es un punto. Y el segundo es que dentro de la constitución chilena, en los artículos 19 y 20, uno puede leer, por ejemplo, que por actos ilegales uno puede establecer ciertos derechos, pero la vocación es el único que no está integrado en esos actualidades. Es lo mismo, por ejemplo, al preguntarse cuando uno dice sistema de educación superior, uno va a la ley y dice, bueno, ¿qué es el sistema de educación superior? La ley que dice, bueno, el sistema de educación superior lo componen el Ministerio de Educación, la Comisión Nacional de Decretación, el Consejo Nacional de Educación, entre otros, y nos ponen a la institución de educación superior, o sea, lo omiten. Entonces, el sistema omite a la institución de educación superior. Lo mismo pasa con el derecho que omiten a la educación. Entonces, ¿qué pasa en la práctica con eso? Que uno no puede establecer actos en el, por ejemplo, en el Ministerio de Justicia y decir, reclamar esto, esto me pasó y no puede recibir una mala educación, una mala calidad. Eso no se puede hacer. Eso es central. Y desde otro punto de vista, en el tema de institucionalidad y financiamiento, ahí se nota específicamente el tema de la desigualdad, sobre todo en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque según los datos que nosotros realizamos en el informe que nos pidió la CONFES, existe una matriz que es altamente diversificada en cuanto a su, si son públicos o privados, si son, no sé, religiosas o no, pero esa matriz diversificada también se encuentra altamente segmentada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las, dentro de las universidades, cuando uno ve la distribución por quintiles, uno ve que el primer quintil solo participa un 9% en las universidades y el quinto quintil participa en un 40%. Es decir, la lógica sería que cada quintil participa en proporción a lo que es la participación en la población, que es 20% cada uno. Y vemos que el primer quintil está menos de la mitad, y el quintil más rico está el doble. Entonces, ahí uno puede apreciar la segmentación, sobre todo cuando uno mira las universidades, puesto que las personas de menor ingreso tienen altas barreras para entrar, por ejemplo, a la universidad que son de investigación y de alta selectividad. el otro punto que merece verlo es desde el punto de vista financiamiento, que es también el tema que se ha revelado este año, puesto que el financiamiento es, o sea, el esquema de financiamiento que actualmente impera es el principal mecanismo contra el derecho a la educación, puesto que los datos dicen que dos tercios de los ingresos de la institución de educación superior lo aportan las familias, y lo aportan principalmente a partir de la deuda y la deuda como sabemos genera esos incentivos para el derecho, para ejercer ese derecho a la educación. Entonces, en ese sentido se puede establecer que no se ha avanzado en el derecho a la educación y uno lo puede ver también, por ejemplo, en el presupuesto que se aprobó hace poco con dos grandes partidas que es principalmente es el aporte fiscal directo que no fue aumentado proporcionalmente a absolutamente nada además, incluso fue en proporción al gasto total sigue disminuyendo entonces se contrapone con una exigencia primordial del movimiento y lo segundo es que el crédito mayor del Estado sigue siendo la mayor transferencia que hace el Estado hacia el sistema financiero que es un 30% del gasto total por ejemplo en la educación superior entonces esos son los grandes puntos donde a partir de los cuales uno puede concluir que el derecho a la educación sigue estando distorsionado no existen mínimos garantizados en el ámbito del derecho ambiental del derecho a la educación tenemos una institucionalidad que tampoco garantiza la noción básica de derechos garantizados para la ciudadanía también el informe hace una mención explícita sobre la situación de la libertad de expresión donde el acceso al espacio público pero también el acceso a los medios de comunicación aparece no garantizado para el conjunto de la ciudadanía y la existencia de proyectos de ley que criminalicen el uso del espacio público la existencia de monitoreo estatal al uso de las redes sociales la agresión contra periodistas por parte de las fuerzas policiales así como la suspensión de transmisiones y el procesamiento de radialistas comunitarios hablan de un marco en que el ejercicio de la libertad de expresión tampoco aparece garantizado más aún aparecería limitado y vulnerado desde el no reconocimiento de su estatuto de derecho y en ese sentido José el informe da un un diagnóstico y yo diría un balance más negativo que positivo respecto al estado de la situación la ciudadanía ha irrumpido en el espacio público con una vaga noción de lo que tiene que ser respecto a la educación por ejemplo y respecto al medio ambiente la garantía de derechos pero ¿qué pasa con los derechos que deben tener garantizados los pueblos originarios? Sí el informe repasa también la situación de los sectores discriminados aunque las situaciones son muy diversas en algunos casos se trata de pueblos en otros casos se trata en razón de su proveniencia de países de emigración en otros casos se trata de la situación del género ¿no es cierto? y sigue siendo esta una temática central desde la perspectiva de los derechos humanos donde Chile tiene claro claro rezago hay que señalar que sobre la discriminación en Chile no solo es un hecho reconocido internamente sino que también le ha sido señalada le ha sido destacada a Chile por el propio Consejo de Derechos Humanos en el examen periódico universal del año 2009 como uno de los temas más críticos ¿no es cierto? de derechos humanos en Chile dentro de esos temas críticos y de estas realidades diversas posiblemente es el tema de los derechos de pueblos originarios uno que claramente ha concitado la preocupación internacional y también doméstica ahí hay un cuadro histórico ¿no es cierto? de discriminación de negación hay que constatamos en el informe de que se mantiene el desconocimiento de los pueblos originarios de la constitución política del Estado donde solo existe un solo pueblo el pueblo chileno a diferencia de lo que ocurre en muchos contextos de América Latina también de que el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas establece un conjunto de derechos políticos de derechos de participación y derechos territoriales no ha sido implementado por el Estado a pesar de haber sido ratificado el 2009 uno de los temas más críticos acá ha sido el del derecho o deber dependiendo de donde se mira de consulta de los pueblos indígenas cuando se adoptan medidas administrativas como proyectos de inversión por ejemplo o medidas legislativas que les afecten directamente hasta la fecha claramente no se ha cumplido con esta obligación estatal y de ello dan cuenta los numerosos proyectos de ley que atañen a los pueblos indígenas que siguen siendo analizados en el Congreso sin estos procesos de consulta pensemos en el patentamiento UPUP 91 patentamiento de semillas el proyecto de ley sobre servicio de biodiversidad y áreas protegidas y otros y también las medidas administrativas en ciertos proyectos de inversión que siguen proliferando minería en el norte forestación en el sur sin procesos de información sin procesos de consulta y menos con el consentimiento o la participación en los beneficios que esos proyectos generan eso genera claramente la protesta social particularmente pero no exclusivamente en el mundo mapuche y esa protesta social ya por más de una década ha sido criminalizada a través de dos mecanismos fundamentalmente la judicialización a través de la utilización de mecanismos como la ley antiterrorista y también a través del uso abusivo de la fuerza pública esas dos realidades son constatadas en el informe hay más de 50 procesados por ley antiterrorista durante el 2011 no ha habido ningún condenado hay casos en que de protesta social mapuche que han terminado con condena con elevadas penas pero no han sido condenas por ley antiterrorista lo crítico a este respecto también es que esa ley permite el uso de testigos protegidos o testigos sin rostro y a pesar de que no ha sido acogida la imputación de la comisión de delitos terroristas esos procesos se han sustanciado en base a las normas de la ley antiterrorista que vulneran el derecho al debido proceso la situación de los migrantes también es crítica en el sentido de que es una realidad que está para quedarse las cifras hablan de un número cercano a 400.000 migrantes la mayoría de ellos de países vecinos la mayoría de ellos indígenas o afrodescendientes de países andinos la legislación que se les aplica sigue siendo la legislación migratoria del año 75 por lo tanto no es una legislación que se haya modernizado tanto al amparo de las directrices internacionales sobre derechos de los migrantes y de los flujos migratorios como en términos de los procesos de globalización de la fuerza del trabajo eso fue representado este año por el comité de trabajadores migrantes al estado de Chile al examinar el informe de Chile en el mes de septiembre constata que no hay un marco legislativo adecuado que proteja los derechos de los trabajadores migrantes y trabajadoras migrantes en su gran mayoría mujeres y que no hay una legislación que le permita acceder a los derechos sociales y a las prestaciones sociales del estado si uno analiza este año en lo medular digamos como año político como año social este año va a estar caracterizado por un despertar de ciudadanos que cruza muchos ámbitos y muchas temáticas y que nosotros subrayamos en este informe desde el centralismo como un fenómeno que impide a las regiones tomar las decisiones de sus vidas de sus formas de desarrollo como se expresó en Magallanes a comienzos de año en la movilización en contra del gas como se expresó también en Aysén cuando se toman decisiones desde el centro y también desde organizaciones regionales públicas pero que están controladas por el centro político como estas regiones se movilizan en defensa de sus derechos como también los estudiantes marcaron no cabe duda el año en demanda no solo del derecho a la educación entendido como un derecho exigible al Estado en términos de hacer posible el acceso de todos los estudiantes de los distintos niveles a una educación pública gratuita y de calidad sino que también en términos de el deber del Estado de financiar esa educación planteando temas tan relevantes como la nacionalización del cobre de nuestros recursos naturales para hacer posible la financiación de la educación es una demanda que curiosamente el mundo político en particular el gobierno actual no lograba entender cuál era la relación que existía entre la nacionalización del cobre y la demanda por educación y evidentemente lo que los estudiantes pusieron sobre la mesa es la inequidad es la apropiación de los bienes comunes y en última instancia la imposición de una institucionalidad que tiene ya 30 años de vigencia y que no fue elaborada democráticamente y que está establecida como una camisa de fuerza que permite que no permite el ejercicio de derechos humanos fundamentales civiles y políticos la protesta social la libertad de expresión económicos, sociales y culturales el derecho al trabajo la sindicación la educación la igualdad y derechos como también como el medio ambiente esos fueron los temas claves del año concitaron no solo el involucramiento de muchos sectores porque en definitiva las movilizaciones estudiantiles que se mantuvieron por 6 meses concitaron el apoyo de toda la ciudadanía fuimos todos quienes participamos en ella haciendo ver el agotamiento de la institucionalidad vigente ahora ese agotamiento quedó bueno generó una esa movilización generó una conciencia que cruzó a la ciudadanía pero también cruzó a los sectores políticos es interesante ver cómo este año sectores políticos que que de alguna manera coexistieron y utilizaron la institucionalidad actual para incluso para gobernar y que no cuestionaron esa institucionalidad en su momento hoy día entienden que se hace imperioso dar paso hacia una reforma profunda de la institucionalidad plasmada en un proceso constituyente que nos lleve hacia una nueva constitución si yo creo que también antes de ir al tema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres donde evidentemente este ha sido un año hay que reconocer de retroceso no obstante han habido proyectos de ley muy digamos muy publicitados particularmente todo lo que tiene que ver con el pre y el postnatal pero pero en el ámbito de los derechos y de los derechos de las mujeres hay un retroceso y continúa la censura y el bloqueo de la discusión política de derechos fundamentales como los que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres tampoco hay avances sustantivos en la afirmación de los derechos políticos desde el punto de vista de que sigue de que sigue sin discutirse los mecanismos positivos para aumentar la representatividad de las mujeres en cargo de elección popular esos son temas que van a quedar pendientes y que este año no han tenido ningún avance sustantivo mientras hemos visto un endebilitamiento en lo que tiene que ver con la aplicación de las normas que rigen la prevención de la violencia contra las mujeres a través del conjunto de las normas previstas en el proyecto de violencia intrafamilia que requiere en el Estado una actividad proactiva que ha estado ausente para la prevención de la violencia y para la educación tampoco no ha habido avances sustantivos en lo que tiene que ver con el debate nacional sobre educación sexual que también es una cuestión que tiene que ver directamente con el ejercicio del derecho a las mujeres a la libre autonomía de sus cuerpos o sea el panorama tampoco en el ámbito de los derechos de las mujeres ha tenido avances sustantivos no podríamos decir que se han experimentado retrocesos graves pero evidentemente hay un estancamiento en lo que tiene que ver con la discusión de normas positivas que puedan avanzar el conjunto y la integralidad de los derechos de las mujeres